Perfeo 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 Deja el recuerdo de un vino hoy Él es oro Por nada Que el colegas Por un año muy grande Bastante Grande Tan lento Tan lidi ahora Jean Luis Oropesa Un palito rompiano De alma y de corazón Lo voy a invitar a cantar Manolo a mí me pidió Que no pudiera llamar Porque yo sé que en Valencia Ver la caramba Y en la ciudad industrial Hay un bello cumpleaños Tu hogar, patuaco y maracas Lo van a hacer Conjunto yo la acompaño Hoy hay Jair y Salazar Y yo vengo a Dianichulla Yo te voy a acompañar Claro que canta bonito Claro que canta bonito Y no lo voy a negar Que escucha a mí como anono Y en caso de la amiga banda La voy a felicitar Yo nombro mi geografía Mi cuna dilla Río Claro y su manglar ¿Vos estás el Capanaparo? Tengo que volver a mirar El paso de la macadilla En el río Capanaparo Yo me tengo que bañar Y los valerios de la pica Sus morichales Con cubren con morichal Y hablamos de Camacharo Yo lo voy a recordar Si fueron mis corredores Hay sangre, toro y no los voy a olvidar Que orgullo me da hacia mí Como se lo estoy diciendo Y poder cantar un día Con los campneros y amigos Que me van a acompañar Como lo es, compadre mía El campnero Salazar Tengo por el compromiso Oiga, menor, y me voy a radicar Los seres prometí Que si lo iba a saludar Junto a mi propio filo De forma internacional Llanero de corazón De alma y de sentimiento Cuando se para cantar Junto a la señora Laura Que no la puedo olvidar A su linda cristianera La quiero felicitar Alba